El SENA sigue entregando buenas noticias para el Departamento de Arauca. Nos acaban de otorgar el registro calificado para poder formar nuevos tecnólogos en desarrollo de procesos de mercadeo, tanto en el municipio de Arauca como en el municipio de Arauquita. Esto quiere decir que la oferta de tecnólogos se va ampliando año a año. Trabajamos en mejorar nuestras condiciones institucionales para que el Ministerio de Educación durante esas visitas nos otorgue a nosotros esa licencia de poder atender diferentes necesidades que tienen sobre todo los sectores productivos. En este caso específico, este tecnólogo va a atender un eslabón de la cadena de valor, que es el mercadeo. Es algo muy importante para la región y donde las cadenas productivas tienen algunas deficiencias. Se requieren estos profesionales para que ahondemos en estrategias, en cómo conquistar nuevos mercados, en cómo insertar tecnología para poder identificar tendencias y posicionar productos, no solamente en el contexto regional, nacional, sino internacional. Invitados para que a partir de enero, que empezamos a ofertar, este tecnólogo se inscriba. Dos municipios beneficiados, Arauquita y Arauca, para que estemos atentos a este programa de formación. Seguimos atendiendo educación superior, porque los tecnólogos hacen parte de la educación superior y como SENA vamos a seguir ampliando nuestros registros calificados y estamos documentando aún más para llevar a todos los municipios.